No, el auto se comportó muy bien todo el fin de semana. En la primera carrera, la clasificación, estábamos nerviosos porque es una pista nueva. Nosotros probamos acá en el Autódromo de Bahía, pero no conocíamos el Autódromo de allá y tenían los otros chicos la ventaja de conocerlos, de haber participado otros años. Y por suerte nos fue bastante bien y bueno, el auto se comportó de 10. Como si fuera un experimentado piloto, Facundo describe las sensaciones luego de su participación en el tradicional desafío ECO, una competencia de vehículos ecológicos fabricados en escuelas argentinas. Se trata de cinco pruebas en las que se mide la calidad de la construcción y en el que la Cumbancha, como bautizaron al prototipo vallense, logró un meritorio decimotercer puesto entre más de 90 participantes. Una de las claves fue la destacada actuación de Yara, la representante femenina que compitió en la prueba de sprint. Fuimos al parque a practicar, al autódromo y nada, con muchos nervios de cómo pasar los autos, cómo agarrar las curvas, pero una vez que largás, ya listo, te tranquilizás y te pones a disfrutar porque es una experiencia única y que no se puede vivir siempre. Así que muy contentos también con el resultado. La prueba que yo hice eran tres vueltas a fondo y largué en el puesto 74 y llegué séptima. Así que nada, más que feliz. Más allá de los logros individuales, el mérito es de todo el equipo de estudiantes y docentes que trabajó durante largos meses en la puesta a punto del vehículo. El equipo está conformado por el grupo de docentes, el grupo de alumnos y siempre esto está abierto al intercambio y al aporte de todas las partes. Uno no tiene las verdades absolutas y la verdad que han salido soluciones muy interesantes por parte de todas las partes. Así que como equipo la verdad que ha funcionado muy bien. Más allá de las peleas y las discusiones, son siempre de orden técnica y eso hay que destacarlo. Toda la institución se sumó al festejo del equipo de competición. La cumbancha, al fin y al cabo, es el resultado de varios años de trabajo en las aulas de la tradicional escuela bayense. Y un desafío para los alumnos que el año próximo intentarán superar nuevos objetivos. Hace varios años que se viene atrás de este proyecto y bueno, año a año va mejorando. Sí, se van incorporando nuevas cosas al vehículo y hace que la performance vaya cada día mejor. De hecho, bueno, los logros están a la vista y muy contentos. Más allá de la experiencia y la diversión, el proyecto permite desarrollar capacidades y competencias muy útiles para el futuro de cada uno de los alumnos. Para ellos, listos para egresar del colegio secundario, se inicia una nueva carrera. La más importante. Cada uno, ya después de esto, decide más o menos qué puede hacer con su vida, si le gusta o no el automovilismo o no. Así que nada, es algo bueno. Muy contento porque aprendimos muchas cosas que antes no sabíamos y nada, eso para buscar distintas cosas es muy bueno. Mientras los chicos sueñan con un futuro lleno de posibilidades, la cumbancha quedará en la escuela descansando y esperando por nuevos pilotos y mecánicos. El año próximo vendrá con renovados desafíos.